Ya pero, esperaste, yo tengo una idea, tú me puedes ayudar Ah, la marujita Marujita, marujita Toma tu maruja, 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 bruja Oye Shujito, que lindas tus tierras, lindo Saruguro, lindo tu pueblo ¿Qué estás haciendo? No, pues claro, ¿qué no ves? Estoy jugando fútbol, ¿quieres venir a jugar? Oye, pero yo no veo la pelota ¿Pero qué pregunta que me haces? Tú también de un baile, debí de hacer baile un coche Ay, pero si a tu compadrito, yo no te tenía acá, yo te vi en las zunas Ay, que estabas con los gringos Sí, dando unos conciertitos a nuestro de ecuatoriana Ya acabé el concierto, la gira Ay, ¿y si trajiste sarta platita? Alguna cosita como para subsistir Pensaba que trajiste sarta para tomar las dos que tres Porque vea, te cuento compadrito, has venido en un mal momento ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, Brast, no sé si contaste, mi compadre Cuéntame, Shukito Ten confianza, soy tu pana Ay, Brast, este Don Bayros Que tú famoso, tú famoso La fama llama a las hembras Te cuento, Brast, mi María Me caché con una de ellas Y ahora sí ya no me quiso dar una novena oportunidad Ay, no sé ¿Qué hiciste, Shuko? ¿Pero qué hiciste? Pues que ya te acabo de explicar paso por paso Vos no me dices, la mucho debía ser No, pero, veráste, yo tengo una idea Tú me puedes ayudar ¿Cómo? Dime Veráste, Don Bayros, que vos sabes las canciones posturias Y yo, yo escuché una, la música que era de Romance ¿Cómo se llamaba? Ah, la Marujita Marujita, Marujita Para que María no se enfade, le llamamos Marita No hay problema, vamos Vamos, ya vamos Vamos, ya vamos Vamos, vamos ¿Vamos? No es por hablarte, pero es que así no me convences, no me cuadras ¿Y qué hacemos? Se me prendió el foco ¿Verdad, vente? ¿Qué pasa? ¿Aquí es? Sí, pero carajo, pero chito, se va al final la sorpresa Un, dos, tres, ya Esto es dedicado para ti, mi Marita, con mucho cariño Marujita, Marujita Yo te canto en tu ventana Marujita, Marujita Pa' que sepas que te quiero Marujita de mi vida Pa' que sepas que te quiero Marujita, Marujita ¡Qué cápsula, Maruja, Maruja! Yo te canto Posa, yo de segurito me vienes a confundir con una de tus tantas mozas Maruja, 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 bruja Pa' hacer tus mozas, Ayuco No, no, no No, no, no Ahora sí, me vas a escuchar, Ayuco Vas a ver quién es Maruja, de verdad Toma, tu Maruja, 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 bruja Con tu taita has venido ahí par de alcahuetes Mujeriegos, carajo Pero ahora sí, vas a ver Vamos a escuchar, los dos verás, Ayuco Ahora sí, me vas a escuchar, total mi ruta Ya, ha sido mi suegro, ha sido el turro del Ecuador Yo le contraté al Don Baird para hacerte una serenata y tú nada, así me recibes Ay, perdonará, perdonará, sí, está bien, no se mojó Ay, perdonará, Diosito Santito, venga, le invita una tacita de café Vamos, vamos Venga, 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 Cholito, venga, Cholito, venga, 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 Cholito, ay, deja, ay, carajo, chico, tú vas a ver ahí Cholita, hija Tú te vas a ver tu Maruja, bruja, yo me voy con el duro del Ecuador Pero mire, yo estaré premiando el sal Y aquí mi marrumbay Chacha